El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que en un plazo no mayor de 60 días se judicializará el caso Odebrecht, bajo la premisa de que fue una maquinación delictiva. En el marco del informe sobre sus primeros 100 días al frente de esta institución, destacó que el caso es tan grave para la imagen del país y para su respetabilidad, que por ello se ha tenido que reponer en buena parte ese procedimiento, con base a la información recopilada recientemente, insistió en que se habrá de judicializar en 60 días y se le aplicará la normatividad en materia de delincuencia organizada.